Vamos a continuar la conferencia de prensa de Atlético Nacional, previo juego ante Atlético Huila, nos acompaña el jugador Brian Rovira, pregunta José Luis Alarcón de ESPN. Hola Brian, ¿qué tal? Abrazo gigante. Brian, digamos que hoy a los números no se le puede criticar a Atlético Nacional, a pesar de que no se han sumado a los últimos tres partidos, va bien en liga y tiene la serie totalmente abierta para el tema de lo de la Copa América, pero el profe habla mucho de esa autocrítica, de esa autoreflexión, y lo hemos escuchado a él en bocería de lo que es esa reflexión. ¿Cuál es esa reflexión que ustedes al interior del camerino hacen como jugadores y dentro de la cancha, cuando pasa lo que pasó con estos dos goles ante el Deportivo Cali, cuál era el trasegar, de qué hablaban entre ustedes mismos y cómo proyectaban por lo menos esas soluciones que terminaron encontrándose para la etapa complementaria? Bueno, si tú lo has dicho muy claro, el profe con nosotros siempre es muy claro y siempre después de cada partido, siempre tiene esa tranquilidad para hablarnos nosotros primero de esa autocrítica. En base a lo que él nos dice, ya nosotros entramos a analizarlo porque yo creo que el punto más importante de nosotros es que el grupo siempre tiene algo más para mejorar en cuanto a la forma de jugar. Yo creo que esa es la identidad de nosotros, de los errores, y no lo vamos a dejar nunca. Fueron situaciones que pudimos hacer, pudimos hacerlo mejor, evitarlos, pero al final yo creo que el equipo tuvo hombría y pudimos revertir el partido. Yo creo que no fue fácil, pudimos acomodarnos en el partido y al final fue 1-2-2 que la serie está abierta, ahora nos toca en nuestra casa y estamos convencidos de que va a ser una linda oportunidad. Pregunta Juan David Londoño de Goal, ¿se prepara Johnny San Pedro de la Tertulia? Gracias David, hola Brian, muy buenas noches. Brian, ¿qué es ese alguito más que se podría mejorar en esta línea de tres volantes que vimos ante Cali con usted? Brian, perdón, Brian Rovira usted, Valdomero Perlaza, Sebastián Gómez, por si de pronto el profe decide mantenerla, volverla a implementar, porque fue una fórmula que no se veía desde los tiempos de Guimaraes, que al principio tuvo éxito, pero que después se fue perdiendo con los partidos. ¿Cómo se sintió usted nuevamente trabajando ahí? ¿Cómo se sintió con sus compañeros? ¿De pronto qué análisis hicieron de retomar esa figura táctica con esos tres volantes? Muchas gracias. Bueno, yo creo que era ajustar un poquito, pero yo creo que el funcionamiento en sí no lo veo que fue como que no le haya dado manija al partido. Yo creo que fue un poquito de ajustar, de saltar un poquito por ese volante cinco que en el primer tiempo nos estaba manejando el partido y un poquito de respaldo sobre las bandas y manejar en el borde del área esos centros. Pero bueno, gracias a Dios en el segundo tiempo lo ajustamos, el profe tomó la decisión de jugársela por uno y gracias a Dios el equipo, como lo dije anterior, tuvo esa berraquera sombría y nos llevamos un empate. Pregunta Johnny San Pedro de la Tertulia. ¿Se prepara Esteban Restrepo de Deportes G5? Ryan, buenas noches. Buenas noches. Ryan, con la medida que pasan los partidos, o en la medida que pasan los partidos, parece que los rivales van conociendo mejor a Nacional y le van complicando esa salida desde atrás. Antes era un delantero, de pronto dos, los que presionaban ahí a los centrales y a usted. Ahora le están metiendo hasta tres y cuatro volantes entre defensores y volantes de marca. ¿Cómo hacer para mejorar esa salida, para salir más tranquilos? ¿Qué hacer para que el rival de pronto también quede maniatado? Ya que ustedes también van estudiando, mejorando y analizando esta idea. Gracias. Hay que ser muy inteligente, identificar desde el comienzo a qué está jugando el rival, quiénes son los que están saltando a presionar, cómo quedamos mano a mano, quién es el libre en la mitad, si es el lateral, el extremo. Entonces, buscar el funcionamiento de la mejor forma posible para que así el rival no tenga esa confianza de irnos a apretar. Y lo más importante es que tenemos que ser contundente para así plantarnos de inmediato en el partido. Le pregunto a Esteban Restrepo, Deportes G5, se prepara Samuel Vázquez de Balón Central. Brian, buenas noches. Brian, preguntarle, ¿cómo ha respondido usted a las críticas que ha recibido últimamente por su rendimiento y a qué cree que se debe de pronto ese bajón en el que llegó a estar? No, yo creo que a todo eso, la verdad la recibo de la mejor forma posible. Me trabajo cada día y estamos trabajando, mejorando el día a día. Lo más importante aquí es que el equipo está bien. Estamos sumando, estamos de primero, estamos peleando una semifinal de copa. Y eso es lo más importante aquí. Yo creo que personalmente me siento tranquilo, intento dar lo mejor posible, pueda que se dé, pueda que no se dé. Pero lo más importante que es el grupo. Última pregunta de Samuel Vázquez de Balón Central. Gracias, David. Buenas tardes, Brian. ¿Qué tan versátil piensa que puede ser este Atlético Nacional sabiendo que los rivales, digamos, que ya tienen un conocimiento sobre el estilo de juego y ese ADN que se quiere implementar desde el club? Gracias. Yo creo que ahorita lo dije muy claro. Entonces tenemos que identificar bien. Pero nosotros tenemos muchas, muchas maneras de jugar el día. Hay partidos que nos va a tocar jugar con una posición inteligente. Va a haber otros partidos que nos va a tocar jugar directo a las transiciones. Entonces yo creo que es en base a lo que nos plantea, lo que nos vaya a plantear el equipo rival. Agradecemos la presencia de Brian Rovira en la conferencia de prensa. Igualmente la de todos ustedes, los colegas de las medios de comunicación. Una feliz tarde para todos. Gracias, muchachos. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchachos.